Dios te bendiga, Padre Amado, esta noche ser todos bienvenidos a la casa de Dios, amén estamos gozosos y contentos porque Dios es bueno, amén que su misericordia dice que son nuevos cada día yo alabo y agradezco el nombre de Dios porque el Espíritu está aquí para alabar quiero refirgar el nombre de Dios, amén siendo interesador en su mesa misericordia nos da la posibilidad amén de estar en este lugar para compartir la palabra juntamente con todos, amén ser todos bienvenidos, bienvenido a el Seu, el Seu, ¿eh? el bienvenido de la casa de Dios que Dios lo ha traído aquí con un propósito como a todos, amén yo tengo un propósito para cada uno en este lugar y Él le bendecimos Él nos instruyó cada día en su camino, amén esta noche yo estoy haciendo por el promedio que permite el hermano Giovanni ir a hablar con ustedes, amén y tengo una un tema que se me ha venido dando estos días, amén y que ella se compartiera con todos esta noche, amén que les invito que pueden servir la palabra de Dios la Biblia, amén el libro de 1 Samuel gloria a Dios 1 Samuel estamos leyendo capítulo 16 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel capítulo 16 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel Vamos a ver este del 1 en adelante Amén Júreo de Dios porque hemos estado viviendo casi prácticamente más como vamos a dejar la lectura hasta el hasta el 6 Amén el 1 al 6 Amén Júreo de Dios como tiene que decir 1 Samuel 1 Rima de Samuel capítulo 16 de 1 al 6 Gloria a Dios Amén 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 La palabra de Dios en mi espalda del Hijo del Espíritu Santo Dijo que yo va a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo en Sechán para que no rey de Israel, llena tu cuero de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de estos hijos me he producido rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl lo supía de Mataría? Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la bacana y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ofrecerás a lo que yo te dije. Y eso fue Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y le respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de siempre, delante de Jehová, está su ungido. Buen Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Padre amado, por este momento, bendito Jesús. Me permites, oh, compartir tu palabra, en este momento, inmersido, para este lugar, inmersido, pero en tu inmensa misericordia, que tú nos tienes acá, de lo que tú nos das, Señor, de traer a tu pueblo, Padre, en esta hermosa noche. Bendice, Señor, cada uno con tus palabras en mis labios, Señor, sea como una gocina, como un, oh, Padre mío, que le explique, que le transmite la palabra que está atrás del micrófono. Padre bendito, en tus manos nos ponemos, Señor, quita todo el espíritu contra tu palabra, Señor, para que aquello que no sea bueno a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, como fuera, Padre, cautiva los corazones, amén, amén, y te pare el álbum de nuestras vidas, donde podamos observar tu palabra esta tarde, y podamos, Señor, servirle vestidos con esa bendición despertar a cada uno, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos. Amén. 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 la historia de David, la historia de Samuel, amén, como Dios puso por el rey de Israel a Saúl, amén, en un momento donde el pueblo le exigía, le pidió a Samuel que se pusiera rey, porque iría a ser como todas las demás naciones, todas las demás naciones tenían su rey, y a pesar que esa abuela dijo, ¿sabe el tema? que hay que trabajar para él, dar sus signos, dar sus ganancias, pagar el impuesto, si ser así estaban dispuestos a pagar todo por tener un rey y ser por las demás naciones, y Dios, amados y hermanos, tomó a Saúl y lo puso por él, y esa es una historia como Dios lo ujió, llamó a Samuel y lo ujió a Saúl y lo presentó delante del pueblo de invitar al rey, y todo fue contento, todos contentos porque era un hombre, dice, alto, fundido, bien parecido, es decir que el más pequeño de todo el rey, le lleva aquí a Saúl, imagínense que tan grande se lo ujió, amén, lo que quiero decir, hermanos, que Dios vino, y a través del profe de Samuel le dio la unción a Saúl, porque fue al rey y a él, pero es una historia, amados hermanos, de Saúl, como Saúl no pidó, no hizo, no hizo uso de la unción que había tenido, vemos allá en la palabra, ahí el pueblo dice que Saúl, aún anduvo profetizando, en medio de todos los profetas, y amados hermanos, el tema de esta noche es que no desechemos la unción, de que siempre tener talento, se entrecemos como eso, elocuentes como Apolos, que hablaba con mucha elocuencia, y mucha, este, palabra, para conversar a la gente, si no hay unción. Saúl tenía talento, se un hombre fuerte, preparado en armas, tal vez era como un diestro a la lanza, a la jabalina, pero era nomás puro talento, y despidó la unción que Dios le había dado. Entonces, amados hermanos, vemos como Dios, en su momento dado, después que Saúl prometió uno, y otro, y otro, y no consultaba a Dios, y no tomaba a Dios de todos sus caminos, Dios dijo, nomás, Saúl, como leímos ahí, el uno que leímos, dijo, que amaba a Samuel, hasta cuando llorará, Saúl, habiéndolo yo desechando, pues no el rey de esto era él. Samuel le volvía en su corazón, el ver que Dios le había dicho que ya nomás iba a ser rey, Saúl, era él. Después que lo había ungido, después que lo había andado, profetizando con los profetas, a Samuel, de los días, en su corazón, eso. Pero, amados hermanos, como los pastores, como nosotros que somos ministros de Dios, vemos a un hermano que se aparte de los caminos de Dios, tenemos que orar por él. Pero no te intercedemos, lo voy a decir, yo traigo, padre, levántalo, señor, ir a buscarlo, a levantarlo, y Dios lo levanta. El hermano vuelve a caer, hay que no a mente más por él, hasta que el momento, hasta Dios, hermanos, ahí llega un momento en que dice, ya no, 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 Dios se trata con él, Dios se trata con aquella persona, como Pablo vemos en mi ocasión, que dijo que a cierta persona no había enfriado, pero ¿para qué? Pero que de algún modo es llegar en el arrepentimiento de su vida y buscar a Dios. Pero vemos como Dios le dijo a Samuel, ya no lloran con Saúl, ya tengo a alguien preparado más. Posiblemente, amados hermanos, a través de 10 por antes de acá, posiblemente yo creo que Dios ya tenía preparado a David para reinar sobre Israel. Como hombres, como humanos, nos adelantamos, nos desesperamos en las cosas y nos adelantamos en los planes de Dios. Vemos en la historia de la Biblia, como hombres han adelantado los planes de Dios y han causado problemas en sus vidas. Vemos a Abraham, como se adelantó a los planes de Dios. Dios le dijo a Abraham, que tiene un nacimiento grande. Ya, ya, este, Abraham ya, ya viejo y su viejita ahí a un lado, ya, ya había pasado el tiempo que tuviera hijos, pero Dios había prometido de que tiene una nación grande. Y se adelantó a Abraham al proceso de Dios. Entonces, amados hermanos, Dios desechó a Saúl y había puesto sus ojos en aquel verón, en aquel joven, en aquel siervo que dijo que era conforme a su corazón. ¿Ven? Y ve lo que le dice, ve, ve, le dice, viene a tu cuerpo de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me han provisto para él. Entonces, amados hermanos, cuando Dios, elige a una persona, no importa donde estés. Cuando tú, Dios te ha elegido a ti, no importa a donde tú estés, en qué situación, en qué posición estés, Dios ya te trae y te pone a donde Él quiere poner. Amén. Porque dice la Biblia que nosotros no conocemos los caminos de Dios. Dice que nuestros pensamientos son más grandes, así como en los cielos de la tierra, ahí son los pensamientos que Dios va con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es entregarnos la sola voluntad de Dios y que Él haga. Aunque sea que Él nos lleve, si vamos con Él, vamos bien. Amén. Si nosotros nos lleva, aunque sea que vayamos, y Él lleva con nosotros, no importa, vamos bien. Amén. Y dice, amados y hermanos, pasando a donde ya Samuel llega, dice, el 3, dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me unirás al que yo dijera. Esa es una frase, amados y hermanos, muy importante, donde Dios le dice a uno, tú vas a hacer lo que yo te diga. Yo te diré lo que has de hacer, amén. Es una palabra que, si nos recordamos el sábado, cuando Jesús es la presión, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una disposición que Dios quiere que nosotros, que hagamos lo que Él quiere que hagamos. O sea, otras palabras, que hagamos su voluntad, amén. Y vemos, amados como, como Samuel llega a la casa de Isaí, y llegan todos sus hijos. Y lo asombroso, hermanos, cuando vio aquel aviar, el primer hijo de Isaí, así que era un joven fuerte, alto, que vio el perecer. Y Saúl, oh, dice, este va a ser el rey de Israel. Conforme uno mira las experiencias, uno se engaña, uno la vista, pues engaña, y dice, este va a ser el rey de Israel, dijo, dijo Samuel. Cuando Dios le dijo, Samuel le dice, el 7, no mires a su perecer, ni al irán de la espectacular, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, amén. Por eso Dios dice, dame, hijo, mira tu corazón, y mira tu son, mis amigos. Hay que tener cuidado cuando decimos, no, Dios conoce mi corazón, haciéndonos, haciéndonos nosotros en la posición, que estemos bien, decimos, no, Dios conoce mi corazón. Tenemos que tener cuidado porque Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros no lo conocemos. Dice que engañoso y perverso en el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Es que nuestro corazón, mientras esté conectado con Dios, mientras nuestro corazón esté impuesto alabar a Dios, haciendo la voluntad de Dios, todo está bien, porque Dios conoce nuestro corazón. Había varios hermanos, había ocho hermanos que habían ahí, y todos tenían la misma posibilidad de poder ir a ser rey de ahí. Samuel llegó a la casa de esa ahí, con el propósito de que Dios, dirigía al que Dios le diría. Posiblemente hubiera sido por ojos de Samuel, hubiera ungido a este, a viada, hubiera ido. Pero no, no es así. Dios le dijo, no, no mires, no te engañes, no te dejes de ver por la, no te dejes de ver por la perencia del hombre. Porque yo miro y dice que Dios haga el corazón. Amén. Luego, amados hermanos, pasó el segundo hijo, también otro, ¿verdad? Con mucho talento. Se dan diestos para, para la guerra, se dan diestos para la lanza, para el escudo, qué sé yo, tantos talentos que podía tener. La unción era para él. Y dice, entonces también hizo, también es ahí, entonces llamó él a Abinadad, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este, a estos hijos de Jehová. ¿Ven? Entonces la elección de Jehová, amados y amados, dice que, como aquel hombre que estaba buscando en un testigo escondido, ¿no? Dios escoge, no porque estamos, como yo, alto, ¿no? Fuerte, ¿no?